Aquí no puedes pasar ¿Y por qué no voy a poder pasar? ¿Por qué dice mujeres? ¿Que no estás leyendo engendro? Yo soy una mujer y no soy ningún engendro Te pido por favor que no me faltes al respeto ¡Ay, monstruo! Te pido un favor Quítate de mi vista Entre mujeres no podemos tratarnos de esa forma ¡Ay, seguridad! ¿Algún problema por aquí? Pues esto, que quiere pasar al baño de mujeres Estoy en todo mi derecho de pasar a este baño ¡Ayúdenme, por favor! Tiene razón, ¿me acompaño? ¿Qué? Usted no, señorita, tranquila Ella ¿Cómo? ¿Por? Porque en este lugar no discriminamos a nadie ¡Ay, qué asco! Empieza a acostumbrarme a que me traten así Nunca te acostumbres a lo malo Adelante Vecina, ¿le ayudo? No No, no te preocupes No, sí, como no, no, como no le voy a ayudar A ver, a ver Ay, muchísimas gracias Listo Aquí se las dejo Muchísimas gracias, de verdad ¿Va, vecina? Hola Mira, te traje esto en agradecimiento Están deliciosos ¿Por qué? ¿Por ayudarle a cargar sus cosas, vecina? Sí Hace falta más gente buena en este mundo Ay, no, ya es mi exnovia ¿Eso? ¿En serio? Es lo que te conté en una estrada Viene para acá No me va a quedar de otra más que saludarla Hola, Jessica Perdón, ¿te conozco? No juegues Eres mi ex ¿Tu ex? ¿Yo? ¿Por qué te ríes? ¿Me rogabas que no me fuera? Yo jamás le he tenido que rogar a alguien Ay, por favor No te vengas a hacer la especial con nosotros Bueno, si tú has tenido que rogar por amor Ese no es mi problema Dime algo, Derek, defiéndeme Jessica, estás muy cambiada Disculpe Yo no lo conozco Y usted no es mi tipo Adiós ¿Si era tu ex? Sí, pero No era así ¿Así cómo? Tan seguro ¿Sabes qué, Derek? Mejor me voy Se ve que el ardido es otro ¡Jessica! ¡Jessica! Si quieres estar conmigo Tienes que tratarme como reina Sí, sí Está bien ¿Es neta que me estás trayendo este café de cuarta? Mi amor, pero si es el mejor café de la colonia No puedes dejar que te trate así esa mujer, hijo Ella no te merece Eres un gran hombre Y no necesitas demostrarle nada Jessica, ¿qué haces aquí? Luis, mi amor Recuperé la memoria Estuve en un hospital tres años Pues me da tanto gusto que estés viva El problema Jessica Es que Luis y yo nos casamos Hace dos años ya Y una Pero tú eres mi mejor amiga Pues sí Jessica Pero pensamos que estabas muerta No te encontrábamos por ningún lado Y bien sabías que Fabiola y yo teníamos una relación Desde que tú y yo estábamos casados Estaba en el hospital porque perdí la memoria Y no me acordaba, desgraciado Ahora que ya lo sabes Cierra la puerta por fuera Amiga ¿Tú todavía estás trabajando aquí? Perdóname Jessica El joven me dijo que iba a hablar contigo Para que pudiera seguir en la casa No Mari, no es por eso Es que si estás enferma No deberías de estar trabajando más ¿Y entonces cómo me voy a pagar los medicamentos? Yo te voy a ayudar ¿De verdad? Sí Toma, este aparato Sirve para checar la presión Muchas gracias Jessica No sé cómo agradecerte esto Mañana te espero en la oficina Mari Pero es muy inteligente Y necesitas un mejor trabajo Yo te voy a ayudar a conseguirlo Muchas gracias Jessica Si yo sabía que mi mamá tiene su corazoncito ¡Ay cállense y vayas a atraper ustedes! ¡Órale! ¡Órale! ¡No tú, Brady! ¡Me voy! ¡Mames! Me pida más de 500 pesos Es lo único que trae, güey Ya está aquí Ay amor, me encanta este lugar Güey ¡Mande! No saques a pasear, morra Si no traes el baro, güey No, sí, 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 traigo Señor, aquí está su cuenta Gracias A ver amor, ¿cuánto fue? Ay, 650 Súper barato, ¿no? ¡No mames! ¿Qué hago? Si nada más hago 500 y son 650 Baby, ¿todo bien? Sí, 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 sí ¿Todo bien, sí? Oye amor, no traes suficiente, ¿verdad? No, no, sí, sí No pasa nada No es tu obligación comprarme nada Mira Ten No, qué pena Si me han de haber caído Hasta que venía Pues bienvenido Cumples con el perfil que estamos buscando Va a ser un placer trabajar contigo Señor, muchas gracias por esta oportunidad, en verdad No tenemos que conseguir el dinero para el tratamiento de mi mamá Ya sé, pero ¿cómo? No hay trabajo y llevo tres meses así ¿Qué vamos a hacer? Todo va a estar bien Vecino, buenas tardes Vic, buenas tardes ¿En qué te puedo ayudar? Mira, necesito que mañana te presentes en este lugar a las nueve de la mañana ¿A las nueve? ¿Para qué o qué? Entonces me caso, hombre Buenas tardes Disculpe, solo le hablo porque mañana no me voy a presentar Aún así estoy muy agradecido con la oportunidad ¿Qué? ¿Por qué no te vas a presentar, Víctor? No se preocupe Envía a alguien que va a ser un mucho mejor elemento que yo Ok Y lo necesita más Muchas gracias, señor De verdad, no lo puedo creer Voy a esforzarme mucho para ser un buen trabajador No me agradezcas a mí Agradecele a Víctor Él te ha sido a su lugar Le acabo de hablar a la policía Y van a venir por ti ¿Pero por qué o qué? Porque ya supe que me están robando la luz ¿Eh? ¿Por qué le estás hablando así a mi papá? Porque me andan robando la luz No, 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 vecina Yo sé lo que pasó La vecina del 3 Trajo a su sobrino Para que le arreglara el medidor ¿Y eso qué tiene que ver o qué? Pues es que ese chamaco estuvo metiéndole la mano a los medidores de todos De seguro ahí se colgaron de tu luz Discúlpenme Los van a pagar Mijo, ¿es verdad eso de los del 3? La verdad no, papá Yo me estoy robando la luz, pues, para ayudarnos ¿Qué? Eso está muy mal Pues es que tú no tienes trabajo, papá Y yo tampoco Pero estamos afectando a la vecina ¿De qué quieren hablar o qué? ¿Qué pasó? Queremos decirte que nosotros te vamos a pagar tu luz por 6 meses O sea que ustedes sí me estaban robando la luz Sí, perdón Pero lo vamos a compensar Ok Está bien Gracias Mi amor, te quiero preguntar ¿Cómo es que estás sacando tantas cosas caras? Si no tenemos dinero No es cierto, Marco ¿Cuáles cosas caras? Nuestro celular Las bolsas que traes Sí, el cabello que te lo pintas cada semana Ay, amor, no exageres Esos son ahorros que yo he tenido durante toda mi vida Además me he esforzado muchísimo por tener mis propias cosas Así que ya, Marco, ya Bueno, mi amor Pues está bien Yo creo que deberías de agarrar algo de tus ahorros Para los gastos de la casa Ya deja de decir tonterías, Marco Ándale, ya vete Sí, amor Sí, amor Hola, amor Oye, ¿sí me repositas hoy? Ándale, y te mando más fotos Bueno, gracias Adiós Adiós Oye, niña Ven, niña Ven, niña, ven ¿Qué pasa? ¿Puedes decir qué dice aquí? ¿No sabes leer? No, es que nunca fui a la escuela ¿Me vas a decir o no? Dime, mira, ¿qué dice aquí? Dice Jardín Botánico Ah, Jardín Botánico ¿Y aquí qué dice? Dice Historial Crediticio Ah, Historial Crediticio Ay, cómo me hubiera gustado aprender a leer Porque, pues, por eso no puedo encontrar ningún trabajo Roberta, ven para acá ¿Qué hace este hombre aquí? Tranquila, mamá Es mi amigo Le estoy enseñando a leer Sí, buenas tardes Hija Te he dicho que no hables con extraños Sí, pero tú también me has dicho que ayude a la gente sin importar quién sea Aprendo rápido y ya me voy, señora Me está enseñando Está bien